... Muy buenas noches, verdaderamente como bien decía el maestro de ceremonias, Cañada de Gómez está especialmente orgullosa de ser elegida por segunda vez consecutiva para ser sede de este evento exitosísimo, que esperamos y auguramos sea nuevamente exitosísimo en la Cañada de Gómez y toda la región y el país, y por qué no también fuera del país como ha tenido repercusión, como hemos visto realmente, que Cañada de Gómez estuvo en boca de todo el país y también desde el extranjero. Lo que nosotros, y en nombre institucionalmente de la Municipalidad de Cañada de Gómez, de los secretarios del Intendente, del Intendente Municipal y de todos aquellos que mancomunadamente han colaborado desde siempre con esta muestra, esperamos que esta segunda edición realmente sea mejor que la del año pasado, y por qué no, y esto es una, no haya una tercera, por qué no, a lo mejor quizás, porque realmente nos sentimos muy cómodos con esta iniciativa, Cañada de Gómez es una ciudad que ha puesto mucho énfasis en estos últimos años en la producción, ha tenido el parque industrial de mayor crecimiento en los últimos tiempos y ha siempre puesto el énfasis en esto, y realmente creo que esto engrandece toda estrella tarea que tiende a lograr que en el país el mundo de los negocios, el mundo de la producción crezca cada vez más. A las autoridades presentes, a las autoridades de Agroactiva, les agradecemos una vez más que hayan elegido a Cañada de Gómez, y les deseamos el éxito más rotundo, el más grande, y ojalá todo Cañada de Gómez esté presente nuevamente en esta muestra con todo su espíritu, con todo su alma y con toda su fuerza. Gracias y buenas noches. ¡Gracias!